Dale otro, allá arriba, arriba también Esa es la selfie que va, esa es la selfie que va Arriba, arriba, dale, dale, todos los celulares No, me encanta, pará, pará que les saco una foto, pará, pará, pará Dale, dale, dale Foto primero y después filmamos, eh Por favor Esto se está viendo en vivo, Claudio, ¿se ven vivos para el 11 ahora? Genial Esto está en vivo para todo el mundo a través del Face de la Municipalidad de Paraná, del11.com Qué hermoso, cómo se ve todo esto Qué hermoso ¿Lo tenés, Pachi? ¿Lo tenés? Pará entonces, pará Te amamos, pará Pará, 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 pará Vamos a contar hasta tres, Guay y Seba Dale Ustedes todos juntos, y esto se está grabando, eh Y por favor, cuando escuchen la canción, ya saben lo que tienen que hacer A la una A las dos Y a las... Tres Le gustaba el otro, dale, dale, dale No, hermoso, hermoso, ya lo van a ver Tenemos una ciudad tan maravillosa, tan linda Hay que quererla cada día más Paraná, te amamos Gracias, Paraná Gracias, Paraná No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No puedo enluya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos Tan rápidamente llegamos al culo, lejano y oscuro, y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un papá porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no te lo hagas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Ahora sí, para la acción, lo estamos grabando Silencio absoluto Vengan, vengan, vengan Vení, vení, vení Filma esto, por favor Vamos de vuelta A la una A las dos Y a las tres Salta, 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 salta Ahí va Esa eres El que no salta es una burla Excelente, muchachos Como se debe de ver de arriba, ¿no? La red de la banda es allá arriba, ¿no? Noche me fui con los pibes y pintó el descontrol Pintó el descontrol Me vi toda la noche al escadio Y sin querer tragué necesidad Desde el estado Ahí tipo siete a mi casa ya quemaba el vaso Para seguir el cuerpo Mi vieja sermoneando en la puerta